Además del aumento acelerado del COVID-19, los quemados con pólvora también aumentan en el departamento. Tuluá ya cuenta con cinco personas lesionadas. Desde la Secretaría de Salud Municipal se han iniciado labores de prevención y educación ciudadana frente al uso de la pólvora en las celebraciones decembrinas y deportivas, pero la comunidad tuluña aún no acata estas recomendaciones. Hoy doy un reporte de las personas que han salido quemadas en lo que va en el transcurso del 1 de diciembre a la fecha. Llevamos en el municipio, pese a todas las advertencias, pese a las campañas que estamos haciendo desde la Secretaría de Salud y del Gobierno de la Gente para la Gente que lidera, el doctor John Jairo Gómez Aguirre, todas las actividades tendientes a evitar la manipulación de la pólvora. Está completamente prohibido la manipulación, sin embargo se nos han presentado hasta la fecha cinco casos, de los cuales tres fueron reportados el 1 de diciembre en la Alborada, uno el día de las velitas, dos, tres, cuatro con él y uno que se nos presentó en el Partido de la América en el día 8, el día 20 de diciembre. Anoche afortunadamente con la celebración no hubo quemados, no tenemos reporte hasta el momento de quemados y comparado con el año anterior se presentaron siete casos al 1 de enero del 2020 y hoy llevamos cinco casos en el municipio. Seguimos con nuestras actividades en la calle, mediante pendones, en todos los medios de comunicación, mostrando, diciéndole a la gente que está prohibido el uso de la pólvora, que no aumentemos una preocupación más a nuestras familias, aparte de la pandemia que tenemos del COVID-19. Entonces seguimos haciendo nuestra campaña, le pedimos a la ciudadanía el no uso de la pólvora, a ejercernos nuestra actitud de padres frente a nuestros hijos, evitando que ellos manipulen esta pólvora. Este fin de semana se mantendrán los controles a través de la Policía Nacional para evitar la quema de pirotemia.